Esto es Tu Bible Time ¿Cree usted, familia de OneBody, que el Señor viene pronto? ¿Cómo viviría usted si la venida del Señor fuera mañana o pasado mañana? ¿Viviría igual o diferente? En la iglesia de Tesalónica había entrado una enseñanza falsa de que no era necesaria la vida cotidiana porque Cristo venía pronto. ¿Qué pasará antes de la venida del Señor? La palabra de Dios dada a nosotros hoy es de Segunda de Tesalonicenses 2. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado es obra de Satanás. Vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso, Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Es la palabra de Dios dada a nosotros. El Señor nos hace ser completos y guarda a la familia de One Body en medio de este siglo que nos engaña y confunde. Haz que no seamos engañados por falsas enseñanzas y que estemos firmes en el Espíritu Santo y la verdad. Esto es proporcionado por Bible Time, la Biblia de un año. Su familia, la iglesia y la escuela pueden leer fácilmente toda la Biblia todos los años con el libro de Bible Time, con un costo alrededor de un dólar. Para su suscripción, visítenos en www.bibletime.org. Esto fue Bible Time, del ministerio One Body.